Bueno, pues buenos días a todos y a todas. Bienvenidos. Vamos a empezar el pleno ordinario del mes de junio. Vamos con el punto uno, señor secretario. Buenos días. Esta es sesión ordinaria del mes de junio. El primer punto es el orden del día. Aprobación del acta de las sesiones de pleno de los días 10, 13 y 23 de junio de este año. Bien, pues votos a favor. En punto número dos. Dar cuenta de la acta de las sesiones de la Junta del Gobierno local de 2 y 10 de junio de este año, resoluciones del señor alcalde y señores delegados del mes de mayo de 2015 y resoluciones del alcalde y delegación de competencias del mes de junio del año 2015. Bueno, nos damos todos por enterados, ¿no? Bueno, punto número tres. Punto tercero. Aprobación inicial del expediente de innovación del Plan General de Ordenación Urbana de Benarmadena. Expediente P.A. subunidad de ejecución P.6.7 de Santa Matilde de Retamar. Bueno, pues en este punto quiero proponer que se quede en mesa y quiero proponerlo a pesar de que nosotros somos los primeros interesados en que se ceda ya un terreno a la Junta de Andalucía para construir un instituto en Benarmadena. Pero después de tres años, esperar un par de semanas más, creemos que no va a significar un atraso importante. Y, sin embargo, sí sabemos que la parte privada no está del todo de acuerdo en la cesión. Entonces, antes de evitar un proceso de expropiación, creemos que es conveniente dedicar un par de semanas más a que se hable con la parte privada para, en el próximo pleno del mes de julio, traer ya el expediente completo con todo, llevarlo también a comisión informativa para que los nuevos concejales también tomen conciencia del propio expediente y que se dictamine en una comisión. En ese sentido, quiero proponer que se quede en mesa y vamos a votar la propuesta de que se quede en mesa, ¿vale? ¿Votos a favor? Sí, perdón. Perdón, antes de que voten, queremos dar el sentido de nuestro voto en contra a que se quede en mesa. Y es que estamos en un periodo que no van a ser solamente dos semanas. Estamos ya en el mes de julio y probablemente sea julio y agosto. Entonces, se va a retrasar el expediente muchísimo más que dos semanas. Así que entendemos que no debería quedar en mesa, sino que debería continuar el proceso. Y, de todas maneras, esas negociaciones o charlas pueden seguir durante la aprobación inicial y no obsta para que continúe el procedimiento. Gracias. Bueno, en ese sentido quiero ser muy claro. Un expediente bien iniciado desde el principio tiene más posibilidad de que se termine de forma fácil y eficiente a que empecemos un expediente mal y haya que andar produciéndose cambios durante el propio expediente. Por eso creo que después de tres años, esperar tres semanas tampoco implica una gran demora. Vamos a asentarnos, vamos a hablar con la parte privada, que según parece no está del todo de acuerdo en lo que se está exponiendo en este expediente. Insisto, vamos a dejarlo en mesa y en el siguiente pleno lo traemos. Bueno, ya está, no hay más nada, ya creo que ya es suficiente. No solamente quería preguntar que por qué dice que después de tres años, es que no entiendo cuáles son los tres años. Bueno, porque este expediente se pone en marcha hace un mes, mes y medio, ¿verdad? Eso. Entonces, bueno, es que la necesidad educativa viene de hace bastante tiempo, no viene solo de hace un mes. Ni de hace tres años. Esperar tres semanas. Pero ni de hace tres años. Bueno, de hace cinco años o seis años. Cinco o seis o siete, ¿no? O siete o ocho, bueno, sí. Pero bueno, se ha puesto en marcha hace un mes. Por eso, pero es que usted ha insistido varias veces en que en tres años, y es que no entendía el porqué de los tres años. Era solamente preguntarlo. Es una forma de hablar. Ah, bueno. Vaya, qué justo. En fin, vamos a votar. Vale. Un segundo. A mí me gustaría saber cuál es la alternativa que presenta, si el señor este se niega a este tipo de, a este cambio, a esta modificación. ¿Cuál es su alternativa? Bueno, vamos. Vamos a ver, esto es muy simple. Es decir, nosotros estamos intentando hablar. Vosotros creo que estuvisteis contactos con él y él no estaba de acuerdo en ceder esos 400 metros, me parece que eran. Él no estaba de acuerdo en ceder los 400 metros. Entonces, hemos estado hablando con él y estamos llegando a un acuerdo. Entonces, creo que es más fácil llevarlo al pleno del 31 de finales de julio con el acuerdo con él que no aprobarlo hoy sin tener ningún acuerdo con él. Esa es la diferencia entre aprobarlo hoy o aprobarlo a finales de julio. Pero, repito, ¿cuál es la alternativa? ¿Cuál es el acuerdo? Si es la edificabilidad, plantearla en el mismo terreno, quitándole el terreno que se necesita para los 5.700 metros cuadrados. ¿Cuál es su alternativa? Vamos a ver, el acuerdo no te lo puedo decir porque todavía no hemos llegado a un acuerdo. Cuando lleguemos a un acuerdo el 31 de julio te diré al acuerdo que hemos llegado. Pero si no hemos llegado a un acuerdo no te lo puedo decir. De todas maneras, quería también aclararle que las negociaciones que se habían iniciado con ese señor privado no eran en la línea de esta aprobación inicial. Se habían planteado antes otras opciones para el tema del colegio, también en la misma zona, pero no con esa modificación total del expediente. Entonces, son dos negociaciones completamente distintas. Por eso no es que él se negara a este caso concreto, sino que es que lo que no quería era la alternativa que nosotros le habíamos propuesto en un principio. O sea, que eso que le quede claro. Gracias. Bueno, pues vamos a proceder a la votación para que se quede en mesa. ¿Vale? ¿Votos a favor de que se quede en mesa? ¿Abstenciones? ¿Votos en contra? Gracias. Punto número 4. El punto cuarto, corrección de errores del expediente 239-2012-URPS. La parte de dispositiva que se eleva al pleno es la siguiente. Dictamen de la Comisión de Urbanismo del día 19 del 5. Se aprueba por unanimidad de los asistentes a la comisión, proponiéndose en consecuencia al pleno para su aprobación por homenoría absoluta la adopción del siguiente acuerdo. Corregí el error detectado, modificándose el texto del título del acuerdo del Ayuntamiento Pleno de aprobación inicial del expediente, quedando con el siguiente título. Modificación de elementos del Plan General de Ordenación Urbanística de Benalmádena para incluir el uso pormenorizado de gran superficie minorista en el artículo 139 de sus normas, e implantar dicho uso y el del aparcamiento en el subsuelo del Polideportivo Municipal de Arroyo de la Mier. ¿Alguna intervención? Entonces procedemos a la votación. ¿Votos a favor? Bien, punto 5 del orden del pleno. Ratificaciones por el pleno de representantes de los grupos políticos municipales en órganos colegiados. La Comisión Informativa Municipal y Económica Administrativa del 26 de junio dictamina lo siguiente. Con respecto al órgano Comisión de Seguimiento del Convenio, la propuesta de representación del Partido Socialista es proponer como titular a don Joaquín Bellazón y suplente a don Francisco Javier Marín. Esto tiene y está muy favorable con la vota a favor de los grupos Partido Socialista, Izquierda Unida, Ciudadanos, Costa del Sol, si puede, y APB y la abstención de VPB y Partido Popular. No, 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 no. Esto es cada grupo político. Esto es la representación que debe tener, vamos, si quieren, los grupos políticos municipales en estos órganos municipales. Cada grupo político. Ya se le indicó la circular que se le mandó al principio del mes de junio, para que la cumplimentaran. Solamente la han cumplimentado algunos partidos, ahora van llegando más. Entonces, lo que tiene que hacer el Pleno es ratificar esta propuesta que hace el grupo político, concretamente el Partido Socialista, de la representación en la comisión esta del convenio colectivo y el acuerdo de funcionarios. Yo creo que lo mejor es proceder a la votación de órgano por órgano. Empezamos por el primer órgano, la comisión de seguimiento del convenio, ¿no? Y el acuerdo de... Bueno, pues, ¿votos a favor? ¿Abstenciones? No hay votos en contra. Pasamos ahora al segundo. En los consejos sectoriales de salud y en el de medio ambiente. Se propone por el Partido Socialista la representación de su grupo como titular a doña Alicia Betriz La Vaga y suplente don Alejandro Ortiz Cabrera. Tiene dictamen favorable con los grupos Partido Socialista, Izquierda Ciudadanos, Costa del Sol, APB y la abstención de VPB y Partido Popular. Bueno, pues, ¿votos a favor? ¿Abstenciones? No hay votos en contra. Bueno, pues, punto número 6 del orden del Pleno. Punto 6. Nombramientos por el Pleno de representantes de la corporación en órganos colegiados. El dictamen de la comisión está aquí indicado. Económico-administrativa del 26 de junio es lo siguiente. Esta es la representación de la corporación, no de los grupos. En el Consorcio de Desarrollo y Turismo de la Costa del Sol Occidental sería titular doña Encarnación Cortés y suplente don Enrique García. Obtiene dictamen favorable de los grupos Partido Socialista, Izquierda Unida, Ciudadanos, Costa del Sol y APB. Y la abstención del Partido Popular y vecinos por Benalmádena. Venga, procedemos a la votación. ¿Votos a favor? ¿Abstenciones? El segundo órgano, Patronato de Turismo de la Costa del Sol. Se propone como titular doña Encarnación Cortés y suplente a doña Ana Sherman. Se vota a favor por los grupos Partido Socialista, Izquierda Unida, Ciudadanos, Costa del Sol, APB y la abstención del Partido Popular y vecinos por Benalmádena. Por lo mismo, votamos para el Patronato de Turismo de la Costa del Sol. ¿Votos a favor? ¿Abstenciones? No hay votos en contra. Siguiente órgano, representación del Ayuntamiento en el Comité Local de la Cruz Roja Española. Se propone a doña Irene Díaz Ortegas y suplente don José Ramón Hernández. Votan a favor Partido Socialista, Izquierda Unida, Ciudadanos, Costa del Sol y APB. Y la abstención del Partido Popular y vecinos por Benalmádena. Bueno, por representación del Comité Local de la Cruz Roja. ¿Votos a favor? ¿Atenciones? No hay votos en contra. El otro órgano de representación del Ayuntamiento sería el Consejo Sectorial del Taxi. Se propone a don Bernardo Jiménez y suplente don Joaquín Villazón. Se vota a favor para el Partido Socialista, Izquierda Unida, Ciudadanos, Costa del Sol, APB y la abstención del Partido Popular y vecinos por Benalmádena. Consejo Sectorial del Taxi. ¿Votos a favor? ¿Atenciones? No hay votos en contra. Bien, finalmente, Mancomunidad y Municipio de la Costa del Sol Occidental. Se propone como titulares del Partido Socialista a don Joaquín Villazón y don Francisco Javier Marín. Y suplente a doña Irene Díaz y doña Alicia Beatriz. Como representante del grupo del Partido Popular a doña Paloma García Galvez. Y a don José Serrano Carvajal titulares. Y suplente don José Miguel Muriel y doña Yolanda Peña Vera. Se vota a favor por el grupo Partido Socialista, Partido Popular, Izquierda Unida, Ciudadanos, Costa del Sol y APB. Y la abstención de vecinos por Benalmádena. Con representación en Mancomunidad. ¿Votos a favor? ¿Abstenciones? No hay votos en contra. Punto número 7 del orden del Pleno. Creación de retribución de dedicación exclusiva a cargos públicos y asistencia. La Comisión Informativa y Económica y Administrativa del día 26 propone al Pleno lo siguiente. Se da cuenta de la propuesta del señor Alcalde de la relación de los cargos corporativos con dedicación exclusiva y asistencia a órganos colegiados. Que resumen en lo siguiente. Una para el señor Alcalde con bruta de 55.876,50 euros anuales. Para 7 concejales de delegado de área 44.559,06 en los mismos términos que el anterior. Para 6 concejales de delegado de servicio 44.559,06. Un portavoz de grupo político 28.722,40 y asistencia al Pleno de 10 concejales serían 12.209,64 brutas por sesión del colectivo. Bien, se han emitido los informes de la jefatura de personal del 25 del 6, del secretario 25 del 6 y del interventor del 26 del 6. Tras un debate en el que se puso en cuestión el tema de la retroactividad y al final se dictaminan que sean desde el 13 de junio. En todos los casos, modificándose a la propuesta inicial de la presidenta, cuyo dato figura en blanco. Bien, esto, la retroactividad, tendrá que ser siempre que resultar incompatible la dedicación exclusiva en los términos del artículo 75 y siguiente de la ley 785. Bien, sometido al asunto a votación en sentido favorable, se vota en sentido favorable con la vota a favor del Partido Socialista, Izquierda Unida, Ciudadanos, Costa del Sol y APB. Y la abstención del Partido Popular y vecinos por venas madres. En consecuencia, se propone al pleno la aprobación de las dedicaciones exclusivas y las asistencias que se han transcrito. Bien, ¿alguna intervención? ¿Alguien más quiere intervenir? Sí, bueno, pues empieza el señor Lara. Buenos días, gracias, señor presidente. Bueno, una vez visto lo que tratamos en la comisión última, me surgió una serie de dudas y además que tengo que exponer una serie de cosas, ¿no? Quería que se me aclarase la delegación de Hacienda y Economía, si existía o si va a existir en este equipo de gobierno, cosa que no he visto yo presupuestado en esa liquidación. Y lo que sí denoto es que ha habido un incremento en relación al presupuesto del año 2015. Ustedes saben perfectamente, el presupuesto del año 2015, el equipo de gobierno tenía previsto 588.000 euros. Ahora, con esta nueva corporación, lo que va a aumentar a 663.000 euros. Eso quiere decir que, bueno, a este equipo de gobierno va a incrementar la partida presupuestaria en 75.000 euros. Aunque sí que es cierto que la oposición se disminuye en 12.000 euros, pero en el término genérico, este equipo de gobierno va a aumentar en 62.000 euros los gastos en delegaciones en cierta medida. Cosa que tampoco comprendo, porque en sesión plenaria, de fecha 13 de junio, vemos en la intervención del señor Bernardo Jiménez Ciudadanos, que dice en su apartado, y leo textualmente, que Ciudadanos no va a formar parte del grupo de gobierno. No sé por qué se destina una partida con la misma dotación presupuestaria que una delegación. Se le llaman delegaciones especiales, pero sigue cobrando 44.000 euros brutos anuales, igual que un concejal. Y también, en lo que es la intervención del señor Enrique García Moreno, de Costa del Sol, si se puede, también dice, textualmente, si bien no formaremos parte directa de dicho gobierno. Yo lo que no me explico es por qué, no formando parte directa del tipo de gobierno, va a cobrar igual que un concejal. En la misma contilla, bruta, 44.000 euros. Y sobre todo eso, recalcar que la nueva corporación son 62.000 euros más de gastos, que eso supone en cuatro años 251.000 euros, es decir, 42 millones de pesetas. El sentido de mi votación va a ir en función a lo visto, a lo liquidado, a lo presupuestado y a lo propuesto por ustedes en la comisión. ¿Vale? Gracias. Muchas gracias, Juan Antonio. Señora Paloma García. Sí, muchas gracias. Además de las cuestiones que se plantea mi compañero, que también hacemos nuestras, la pregunta que nos hacemos desde este grupo es en qué consiste realmente esta delegación especial. Porque, según el artículo 43 del ROF, que efectivamente viene recogida en esas delegaciones especiales, que las puede dictar directamente el alcalde, trata de ser vigilados directamente por el concejal que tiene una delegación exclusiva. No sé entonces los grupos que forman parte, o los concejales que forman parte de esas delegaciones especiales, realmente cuál es su función. Porque además, cuando se comprueba el informe que ha realizado el señor secretario, que se ha recogido en la comisión económica, se ve perfectamente que están duplicadas las acciones y los trabajos. O sea, que si tenemos una delegación de cultura de carácter exclusivo, además tenemos una especie de delegado especial también de cultura. ¿Quién controla a quién? ¿Por qué hay que controlar? ¿Y para qué? Entonces, también son cuestiones que nosotros nos planteamos que no llegamos a comprender y que, por supuesto, suponen ese incremento presupuestario o ese incremento a la partida que nos va a costar a todos los ciudadanos de Benalmadena, entendemos que es superfluo. Gracias. Bien, vamos a abrir un turno de réplica. A ver, ¿alguien quiere decir algo? Además. Sí, yo. Bueno, pues empieza Elena Galán, luego Enrique y luego Ana. Buenos días a todos y a todas. Bueno, efectivamente, el organigrama que este equipo de gobierno ha constituido es la forma en la que nos queremos organizar para trabajar por Benalmadena. Lo que sí que me parece sorprendente es la preocupación, sobre todo del Partido Popular, que tiene por este incremento del dinero, de la partida de las dedicaciones exclusivas. Esto no rebasa en ningún momento ninguna ilegalidad. Esto no rebasa en ningún momento nada que no esté y pueda ser contemplado como una forma de organizarse y de trabajar en un ayuntamiento. Y lo que sí que me parece muy fuerte y que en algún momento tendrán que dar ustedes explicaciones, porque eso sí que supuso un incremento del gasto para todos los benalmadenses, fue como cuando se redujo el número de cargos de confianza en este ayuntamiento, puesto que nos lo exigía la nueva ley local, la nueva ley local, cómo ustedes hicieron la trampa para que aquellas personas que salieron por una puerta, después entraron por la otra a través de contratos de servicios, que eso sí que raya en la ilegalidad y que probablemente tengan ustedes que dar cuenta ante un juez. Pero yo ya no me voy a parar en la legalidad o ilegalidad de ese asunto. Éticamente fue totalmente contrario a la ética y por lo tanto hoy me sorprende mucho lo que les preocupa ese aumento de la partida en dedicaciones exclusivas y no les preocupó en ningún momento que estaban saltándose probablemente la legalidad y estaban aumentando el gasto que todos y todas las benalmadenses han tenido que estar pagando durante este tiempo. Por lo tanto, eso sí que era preocupante para los vecinos y las vecinas de nuestro municipio. Tiene la palabra el señor Enrique García. Gracias. Bueno, al hilo de lo que dice mi compañera de Izquierda Unida, quiero que quede muy claro que Costa del Sol, si puede, no forma parte del equipo de gobierno y tampoco gestiona ninguna concejalía directamente. Y también creo que es conveniente recordar los objetivos con los que Costa del Sol, si puede, se presentó a las elecciones. Los objetivos básicamente, resumidamente, eran tres. Uno de ellos era hacer todo lo posible para que el Partido Popular quedara en la oposición. El segundo de nuestros objetivos es trabajar para la gente. Entonces, yo creo que nos damos por muy satisfechos por todo el proceso que nos ha llevado hasta aquí y esos dos objetivos evidentemente han quedado, desde nuestro punto de vista, satisfechos. En cuanto a las retribuciones, la verdad, nosotros entendemos que el presupuesto necesita un ajuste y quiero hacer constar a todos que el esfuerzo que ha hecho el equipo de gobierno, renunciando a escoltas, coches oficiales y demás gastos que son absolutamente superfluos, es lo que nos lleva al acuerdo que hemos alcanzado. Entonces, simplemente que quede claro esos términos. Muchas gracias, señor García. Señora Cherma. Ah, perdón, había pedido la palabra, ¿no? Señor Jiménez. Buenos días. Bueno, la verdad que me sorprende bastante, ¿no? Como siempre, y lo digo por ti, Juan Antonio, porque lo hemos hablado en varias ocasiones, ¿no? Es cierto de que Ciudadanos no forman parte del gobierno, no tenemos firmas, no tenemos sellos, ni tenemos un despacho donde ponga concejalía de tal, ¿no? Nuestra labor, y lo venimos diciendo, era de fiscalizar este ayuntamiento y hacer que se cumplan nuestros acuerdos programáticos. Para eso tenemos que tener dedicación exclusiva. Es más, esto es una práctica que se está haciendo en muchos municipios por Ciudadanos, una exclusividad. Le pueden llamar delegación especial, le pueden llamar liberado, llámale como quiera, pero lo están haciendo y tienen su sueldo íntegro, al igual que el resto de concejales con cargos. Eso por un lado. Con respecto a los presupuestos, sumé la cantidad, con respecto, porque además que estuviste en la corporación, en el equipo de gobierno anterior, y me sorprende que haya hecho esa suma. No ha tenido en cuenta de que existían dos diputados que superaban los cien típicos mil euros que no la mete usted en esa suma. Así que, sí, súmelo. Estaban cobrando por diputación y no estaban cobrando por aquí. Estamos hablando del presupuesto de Benarmadena. Ah, de Benarmadena. O sea, que para usted, que estén cobrando cien típicos, ya, pero que eso también lo pagamos nosotros. Es lo que nos interesa. Nuestros impuestos van también a diputación. Es lo que nos interesa. Esa es la labor y qué vamos a estar haciendo. Vamos a seguir trabajando y de sol a sol. Nuestra dedicación va a ser esa. Y además, te invito a que nos acompañes y que puedas ver si la labor nuestra no es de estar, digamos, plenamente al lado de todos los concejales que vayan haciendo su trabajo y observando todo lo que se está haciendo. Y para eso hay que estar ahí. No se puede estar escuchando y después al mes aparecer y votar a favor o en contra. No, no, queremos saberlo. Y antes de llegar a un pleno, consensuamos las cosas. Y se ven, y se exige, y se cambia, si hace falta. Y el día que no me lo quieran cambiar, votaremos en contra. Así de fácil. Gracias. Muchas gracias, señor Jiménez. Señora Cherma. Hola, buenos días. Gracias, señor presidente. Yo, bueno, me uno a lo que han dicho el resto de portavoces. Y quería añadir que la formación del Gobierno es una elección propia del grupo. Y recordaros que todos los demás han firmado un pacto de estabilidad. Y además tenemos un macro, un marco programático firmado para llevar a cabo durante estos cuatro años. Y como tal, forman parte de la estabilidad, perdóname, la estabilidad de Gobierno que queremos para Benalmádena en estos cuatro años. Estabilidad de Gobierno, no quiere decir equipo de Gobierno, Paloma. Estabilidad de Gobierno para estos cuatro años. ¿Vale? Entonces, con eso creo que queda el argumento bastante completo. Gracias. Vale, vamos a abrir un segundo turno de réplica. ¿Vale? Entonces, señor Lara, señor Azizian. Empiece, señor Lara. Sí. Bueno, solamente aclarar una serie de cosas. Bueno, yo en ningún momento he puesto en evidencia la labor que se está haciendo ahora mismo. Eso ya lo veremos. Y ya lo fiscalizaremos, no solo ustedes, sino nosotros. Y yo creo que queda pura evidencia de que en cuatro años he estado fiscalizando y estando ahí. Es decir, duda no existe. Pero yo no he tenido que cobrar un presupuesto por estar fiscalizando las cosas. Es decir, no ha venido presupuestado mi trabajo en unos presupuestos. Yo lo que digo, y quiero que se me conteste, que si es verdad o no, de que se va a incrementar en 62.000 euros la partida presupuestaria del grupo de Gobierno. Bueno, sí o no, tan fácil. Es decir, no me vaya a Diputación porque yo con Diputación no tengo que ver nada. Yo tengo que ver con Menormadena, con nuestro municipio. Dígame si o no, si el incremento de la partida presupuestaria ha sido de 62.000 euros o no. Tan claro como eso. Solamente eso. Es decir, yo en todo momento tiendo la mano a cualquier cosa que ustedes propongáis. Yo soy una persona que escucho, soy abierta y podéis contar conmigo en todo sentido. Pero cosas lógicas y cosas que veamos que se ha fortificado por el municipio. Y creo que se ha comprobado en estos cuatro años anteriores. Y no voy a ser menos en estos cuatro años siguientes. Eso lo tengo muy claro. Gracias. Muchas gracias, señor Lara. Señora Cifrián. Muy bien. Muy buenos días. Decir que son ustedes libres de hacer lo que quieran y nadie le ha criticado eso. Lo que pasa es que hay que ser claro. Y yo creo que el pueblo no es tonto. Y aquí en el pleno lo está viendo. Es una forma de maquillar. Ustedes forman parte de un equipo de Gobierno, aunque ustedes digan que no. Esto es un pentapartito absolutamente cubierto, sin maquillaje. Y hoy se ha visto claramente, sin ningún maquillaje. Ustedes son parte del equipo de Gobierno porque ustedes cobran lo mismo que un concejal del equipo de Gobierno. No me cuenten que son garantes ni que van a mirar por los ciudadanos. Ustedes cobran lo mismo que un concejal que forma parte del equipo de Gobierno. Son equipos de Gobierno. Todos los debates de investidura aquí, aquí, han quedado en desuso ya. Y han tardado apenas dos semanas en desmascararse totalmente. Hay una pregunta que voy a hacerle. Señores de Podemos y señores de Ciudadanos. Si usted venga a algo malo, ¿mordería la mano que le da de comer? Les pregunto. ¿Mordería la mano que le da de comer? Y otra cosa, aclararle un momento al señor de Podemos, al señor Enrique, decirle una cosa. En ningún momento nosotros hemos tenido coche oficial. Aclararle que no ha habido coche oficial. Era el coche de la señora alcaldesa. Es su coche particular. Y otra cosa, los señores que hoy forman parte del equipo de Gobierno, en el que usted también forma parte, mantuvo también, en el año que estuvo gobernando con el señor que ya se ha ido de aquí, el señor Salido, MPB o como era, no me acuerdo, UCB. Mantuvieron los escoltas, señor Enrique. Mantuvieron ellos los escoltas igual que nosotros. Porque había unos informes policiales que decían que así se requería, ante amenazas y chantajes que tenía este señor. Se mantuvo siempre, tanto los señores que están con usted en el equipo de Gobierno, como nosotros que gobernábamos. Así que hay que ser coherente cuando se digan las cosas y decir verdades. Señor Bernardo, mire usted, el coche adicional que supone su sueldo, y el de todos los sueldos, de que tienen esa categoría especial, como no especial, o como usted quiera llamarlo, 44.000 euros, todas las dedicaciones exclusivas, que son dedicaciones exclusivas, especiales o no especiales, supone un incremento de más de 250.000 euros al año. Al año. Porque nosotros no teníamos tantas dedicaciones exclusivas. Éramos ocho con dedicaciones exclusivas, dos con asistencia a pleno y una con media dedicación. Ustedes son, ahora mismo, 14 dedicaciones exclusivas porque el señor Arroyo todavía no ha entrado, porque estará de funcionarios en donde trabaje él. Así que no cuenten milongas ni cuenten tonterías. El coche adicional que supone eso para el presupuesto municipal de todos los benalmadenses al año son más, cerca de 250.000 euros. Es decir, más de 35 millones de las antiguas pesetas. Todos ustedes que iban a rebajar los órganos de gobierno. Todos ustedes que iban a rebajar todo. Y los cargos de confianza son los mismos. Han mantenido los mismos cargos de confianza que tanto lo han criticado. O sea, aumentan los órganos de gobierno y mantienen los cargos de confianza. Y mire usted, ya se verá si es legal o no es legal. No se adelanta usted a lo que no es. ¿Éticamente? Igual que hay un... Éticamente, éticamente también. Usted tiene a su cuñado aquí. Es ético, pero es moral. A ver, por favor, vamos a intentar mantener el orden. Hablamos quién tiene, señora Galán, hablamos quién tiene el turno de palabra. Y lo mismo le diga a la señora Galvez, por favor. Una cosa es la ética y otra cosa la moral. Una cosa es la legalidad y otra cosa es la moralidad. Y hoy se han desmaquillado. Muchas gracias. Bien, abrimos el segundo turno de réplica. Me parece que el señor Juan Ramón, ¿no? Por orden de... Vosotros primero, vale. Bueno, contestarle a la señora Cifrián que evidentemente la mano que nos da de comer no la vamos a morder. Porque la mano que nos da de comer es la de los ciudadanos y ciudadanas de Benormádena. Nuestra labor en la oposición puede ser igual cobrando del ayuntamiento o no cobrando. Lo que pasa es que desarrollamos unas funciones muy específicas que vienen recogidas en nuestros acuerdos programáticos. Sobre el asunto de los gastos superfluos, pues bueno, ya conocemos cómo fue la anterior corporación y el partido del que usted ya no recuerda el nombre, que es que baja, bajo nivel de memoria tenemos. Pues yo creo que no vamos a hacer comentarios porque todos aquí ya los conocemos. Muchas gracias, señor. Señor Jiménez, por favor. Concha, si lo que te preocupa es el tema de los sueldos, yo estoy dispuesto a bajarme el sueldo. Tú estás cobrando también a lo mismo. Si ese es tu problema, o sea, si el problema que vamos a tener aquí no es resolver la situación de Benormádena, intentar levantar Benormádena y fiscalizar toda la situación que he tenido de los acuerdos programáticos, yo estoy dispuesto a bajarlo. Si ese es el problema. Porque es que aquí estamos viendo que el único… Yo es que en las últimas semanas lo único que veo es que lo único que hace es fiscalizar la labor de nuestro partido, intentar buscar si estamos incumpliendo con las directrices de nuestro partido y ahora intentar ver que nuestro partido, como decimos, que no vamos a ocupar cargos, pues os sorprende de que efectivamente no ocupamos cargos, pero sí responsabilidad. Y esa es la responsabilidad que nosotros, con una retribución económica que le parece igual al tema de restos concejales. Mire usted, yo no he negociado ni he puesto las cifras. El alcalde, en una labor de decir, se divide por todos iguales y de esa manera pues ha quedado como ha quedado. Pero que si estoy dispuesto, pues claro, si ese es tu problema, yo me lo bajo. Si ese es realmente tu problema, yo me lo bajo. No tengo ningún problema, concha. ¿Entiendes? Pero le digo otra cosa, ¿eh? Cuando se han llegado a las negociaciones previas a la investidura, con uno de esos cuatro o cinco interlocutores, yo he tenido esa conversación y esas labores que íbamos a seguir. Y, por supuesto, no había ningún problema por eso. Ahora el problema está porque lo hacemos por aquí. Pues la verdad es que me sorprende bastante. Me sorprende nada más. Bueno, no vamos a terminar. Ya no hacemos más turno de réplica. Ya solo para cerrar, yo creo que el tema importante son los vecinos y vecinas de Benalmádena. Creo que como alcalde tengo el derecho a hacer el organigrama de gobierno que mejor considere para dar los servicios y para garantizar el bienestar a los vecinos y vecinas de Benalmádena. Creo, además, que los salarios de concejal en este ayuntamiento son los más bajos de toda la provincia. Porque si comparamos con Fongirola, cualquier concejal del ayuntamiento de Fongirola gana más que el alcalde de Benalmádena. Y cualquier concejal de este ayuntamiento gana casi 12.000 euros menos que un concejal en Fongirola. Entonces, si ofrezco una delegación, es que eso es así, esos son datos públicos. Y no me estoy inventando absolutamente nada. Y si ofrezco una delegación especial, la ofrezco porque sé que desde la responsabilidad van a trabajar haciendo una oposición coherente, lo mismo que lo ofrecí a ustedes. Y no me duelen prendas en ofrecer una delegación especial si ustedes quieren trabajar y sumarse a ese pacto de estabilidad. Porque los vecinos de Benalmádena lo que quieren es que no haya más mociones de censura. Lo que quieren es que haya una estabilidad y que el equipo de gobierno que trabaje, trabaje durante cuatro años. Y le ofrezco esta posibilidad, le tiendo a la mano. O sea, usted nos ofrece a todo el equipo de la oposición la delegación especial, le pregunto. Estoy hablando yo ahora, estoy hablando yo ahora. Eso lo pide usted por escrito. Ahora estoy hablando yo. Lo que le quiero decir es que yo haré el organigrama de gobierno que considere que el anterior gobierno que usted dice, que era más barato efectivamente al presupuesto municipal, pero es que en diputación también tiene lo público. Y las dos o tres personas que no cobraban del ayuntamiento cobraban de diputación. Pero aún así ese coste de más, esos 66.000 euros que usted dice de más, se ha quedado fielmente o se ha quedado sanado con la renuncia a la escolta. Que son 200.000 euros al año que he renunciado a esa escolta. Entonces, lo que evidentemente yo necesito para garantizar un gobierno estable lo voy a ahorrar por otro sitio. Y voy a intentar que este ayuntamiento ahorre, que cumplamos el objetivo de déficit y ese plan de ajuste. Por eso ustedes no tengan problemas y que no me duelen prendas en admitirlo. Y ya nada más, ya si queréis pasamos al siguiente punto. Muchas gracias. Bueno, hay que votar, hay que votar a favor, perdón. Venga, votos a favor. Venga, abstenciones. Votos en contra. Muy bien, muchas gracias. Punto número ocho. ¿Votos en contra? Punto octavo. Personaje eventual. Número, características y retribuciones. La Comisión Informativa, Económica y Administrativa del día 26 de junio, dictamina. Se ha dado lectura a la propuesta de la Presidencia de 23.615. Y al informe de la sección de personal de 25 del 6, debiéndose especificar la titulación, la jornada y las funciones de desempeñar. Concretamente, lo que se propone son dos responsables de área, con una retribución anual bruta de 37.000 euros. Un responsable de gabinete de prensa, con 36.000. Seis asesores de área, 33.000. Y tres asesores de área, dos, segunda, de 30.000. El número total de puestas de personal es 12. Y el importe anual bruto, 398.000 euros. Consta, informe favorable de las efeturas de personal y del interventor. Sometido al asunto de votación, ha distaminado favorablemente con los votos a favor de los grupos Partido Socialista, Izquierda Unida, Ciudadanos, Costa del Sol y APB. Y la abstención de los grupos Partido Popular y Vecinos por Benal Madera. En consecuencia, se propone al Pleno la aprobación del personal de confianza en los términos propuestos arriba. ¿Alguna intervención? Sí, señor Lara. Sí, bueno, yo solamente recordar que mi primer punto del tema del programa electoral era la reducción del control de los cargos de confianza. Lo puse y lo dejé bien claro. No obstante, yo sé que lo que hay en los estipulados según ley, yo me voy a extender en el sentido de mi votación porque yo quiero ver el desarrollo en un principio que se va a hacer, ¿vale? Un poco con congruencia y en función a eso. Pero que sepáis, yo quiero puntualizar que yo quería un control y una reducción en los cargos de confianza, independientemente de lo que la legislación marque. Es decir, inferior a lo que la ley marca. Gracias. Muchas gracias por su confianza, señor Lara. Esperamos no defraudarle y hacer una labor que remita en el bienestar de los ciudadanos. Vamos a votar. ¿Votos a favor? ¿Abstenciones? Gracias. Un momento, vamos. Tenemos un asunto de urgencia que se dictaminó en la comisión económico-administrativa, que era sobre dar cuenta del plan de ajuste y, bueno, al final no se ha podido incluir en el orden del pleno, pero está dictaminado favorablemente por la comisión. Así que vamos a votar la urgencia y damos cuenta de ello. ¿Parece? Venga, votos a favor de la urgencia. ¿Abstenciones? ¿A favor de la urgencia? ¿Todos menos partidos populares? ¿Abstenciones? ¿Votos en contra? Se da cuenta de ese plan de ajuste y ya tenéis todo. Y ahora vamos a ruegos y preguntas. Perdón. El asunto es dar cuenta de los informes de intervención sobre cumplimiento de los objetivos de la ley orgánica 2-12 primer trimestre 2015 y del periodo medio de pago a proveedores para el mismo trimestre. El interventor a propuesta de la presidencia realiza las explicaciones adicionales de los informes transcritos, reglas del gasto, estabilidad, deuda viva y el mal nominado periodo de medio de pago. Los señores reunidos se dan por enterados de los citados informes y de las explicaciones realizadas. Bien, pues nos damos todos por enterados. ¿Hay una moción, no? Parece de urgencia, ¿no?, del Partido Popular. Sí. ¿Sí? ¿Podría motivar la urgencia, señora Galvez? Sí, la urgencia es un tema de la fonda, la preocupación que tenemos y que hemos tenido siempre desde el ayuntamiento y creo que la corporación completa, no solamente sobre la situación de los profesores, sino también sobre la situación de los alumnos. Y, bueno, esa era la razón de la urgencia, tratarlo y comprobar o ver qué es lo que podemos hacer entre todos para que la fonda subsista. Bueno, no sé si sabe usted que… Bueno, ahora os dejo un poco, mea, señor. Sí. Hombre, me llama la atención la preocupación tan grande que tiene. Bienvenida al mundo real. Y también un problema que lleva ya, estando de actualidad, por un problema de una sentencia de que dos trabajadores tienen que cobrar doscientos y pico mil euros. Pero, hombre, podríamos llevar la comisión, podríamos hablarlo entre todos y podríamos llegar a un acuerdo conjuntamente. No creo que sea un problema que surgió ayer por la noche y que todo el mundo podemos estar de acuerdo. Si realmente hay voluntad de que realmente ayudara a la fonda, yo creo que lo que hubiera sido preceptivo y lógico es que lo hubiera llevado usted a una comisión informativa. Claro, pero es que la comisión informativa, si recuerdo usted, se convocaron con apenas dos días de antelación o uno. Y justo las noticias que nos estaban preocupando sobre el tema de los embargos y los pagos que había que hacer a esos trabajadores surgieron en medio. Y esa ha sido la razón de no llevar a la comisión. Pero que si ustedes quieren, pues lo pasaremos. Y junta de portavoces también existe. O sea, que si hay voluntad de que le llegue a acuerdo, lo hacemos. Lo pasaremos. Que nosotros proponemos la urgencia. Que no se vota la urgencia, sin ningún problema. Ya sabemos el interés. De todas formas, deciros que se están recogiendo ya solicitudes para el inicio del curso. Y que los trabajadores ya están trabajando en el próximo curso. Que este curso que ha terminado ha sido anómalo. Que es verdad que ya no daba tiempo a… Bueno, es que se ha arreglado toda la situación casi a finales de mayo prácticamente. Tampoco el ayuntamiento, que era parte del consorcio, tampoco hizo mucho por ayudar. Con esto, ¿qué quiero decir? Que ya empieza el curso en septiembre. Si queréis, lo vemos, lo dejamos para la siguiente comisión y lo traemos al próximo pleno. Que vamos, que el curso va a funcionar con normalidad. Que eso así nos lo han garantizado, al menos de la Junta de Andalucía. Entonces, vamos a esperar y analizamos todo ese tipo de acuerdos. Y si hay que insistir, seremos los primeros, por supuesto. Como hicimos cuando nos pusimos en la puerta a echarnos la foto y estábamos en la posición. Seremos los primeros. Muchas gracias. Si no le impotamos la urgencia. Hombre, por supuesto, votamos la urgencia. Venga. ¿Votos a favor de la urgencia? Partido Popular y vecinos por Veras Madenas. ¿Votos en contra de la urgencia? ¿Votos en contra de la urgencia? ¿Y abstenciones? ¿Vosotros vos tenéis los tres o votáis los...? ¿Vos tenéis los tres? ¿Se abstenen los tres? ¿Sí? ¿Alguien más? ¿Se abstenen? No, nada más. ¿Cómo sale la pregunta? ¿Sale? ¿Sale? ¿Sale la urgencia? Porque el Partido Popular, que tiene nueve, se agarra que son diez. ¿En contra? ¿El Partido Socialista, Izquierda Unida, que son nueve? ¿Y contra el PSOE? ¿No? ¿No puede estar en contra? Ah, es que no lo había visto, perdón. ¿En contra? Sí. Entonces, sí, 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 no lo vamos a decir, sí. Pues nada, no es urgente, lo tratamos para el próximo pleno y para la siguiente comisión informativa. Pasamos al turno de ruego y preguntas. Bueno, pues sí. Si no hay ningún ruego, sí hay... Vale, vale. ¿Quién va a hacer preguntas? ¿Alguien más va a hacer alguna pregunta? Sí. Vale, entonces, señora Yolanda Peña, Paloma García, Concha Cifrián, Juan Antonio Lara y Juan Olea, ¿vale? También, Juan Antonio. Ajá, José Antonio. Venga. Bueno, nos han llegado muchas quejas, sobre todo al tema referente a la feria de noche, de la feria de San Juan, por la no contratación de los artistas nacionales que estaban programados y que ellos incluso habían anunciado en sus foros que venían. La sorpresa que nos llevamos es que en una rueda de prensa se comenta que había informes negativos de los técnicos municipales y que por ello se ha obligado a cerrar un programa de actuaciones con todas las garantías legales y por eso se tira de los grupos locales. Yo quiero comentar que todo el programa de feria han sido tres meses de trabajo. Se había realizado tanto con los grupos locales, los artistas nacionales, la pirotecnia, el equipo de sonido y no había en principio ningún informe negativo. Más nos asombra cuando después nos damos cuenta que se aprueban en junta de gobierno la contratación de todo, donde las consideraciones en la junta de gobierno dice que no se acomoda lo indicado en el capítulo séptimo e incluso habla también de fraccionamiento. Entonces, nuestra pregunta es, primero, ¿por qué no se han contratado o no se ha seguido el procedimiento? Porque solamente estaba expensa de pasar por junta de gobierno, estaba todo el expediente terminado solamente para pasar por junta de gobierno, que si hubiéramos estado nosotros, si hubiera aprobado en junta de gobierno, como vosotros podías haberlo hecho. Y por qué el comentar o el de anunciar que nosotros tenemos informe negativo y hay fraccionamiento cuando vosotros en junta de gobierno habéis aprobado con informe negativo y con fraccionamiento. Gracias. ¿Alguien responde? Sí. Evidentemente es un tema que yo he llevado directamente. Lamento que los tres meses de trabajo vuestro no hayan llegado a su fin, pero del mismo modo te tengo que decir que el expediente no estaba terminado. Faltaban firmas del concejal de Hacienda porque el informe negativo de la vicesecretaria en cuanto al fraccionamiento del pago de los artistas nacionales no nos pareció adecuado a nosotros terminar ese proceso, por no incurrir nosotros en un fraccionamiento desaconsejado por la vicesecretaria. Y el resto de contrataciones de artistas locales nos hemos acogido a ese pequeño fraccionamiento por mantener una feria para Benalmádena, con las mínimas cosas llevadas, no hasta la última línea de la legalidad, pero hemos asumido eso en junta de gobierno. Si es verdad que vosotros, los artistas nacionales, que además este año habéis contratado a bastante o habéis empezado la contratación de bastantes números nacionales en referencia a otros años, lo cual hacía un monto bastante alto en el presupuesto, y entonces esa es la manera en la que no creo que vosotros hubierais podido aprobar en junta de gobierno. Bueno, lo podríais haber aprobado, desde luego, pero teníais un informe negativo de la vicesecretaria respecto a los artistas nacionales. Vamos a ver, ¿yo puedo contestar? Venga. Vamos a ver. Para la contratación de los artistas nacionales, la delegación de festejos tiene un presupuesto para las ferias, ¿vale? No solamente estamos hablando del alquiler del equipo de sonido y iluminación, la pirotecnia, y hay un montante que se nos ha tocado, con lo cual la consignación existe, y debido a que no nos daba tiempo a hacer un pliego, porque es impensable hacer un pliego como se trata, porque más habría que hacerlo un año anterior a cada feria, y no consensuar con los artistas en condiciones por el tema de la exclusividad, se han sido todos los procedimientos marcados por la Ley de Contratos del Estado, en el que también esos procedimientos nos exige la exclusividad de esos artistas, dando la exclusividad, o ellos confirmando esa exclusividad, se podían haber hecho todas esas contrataciones, de esa manera, porque además nosotros nos habíamos informado precisamente para no dejar a la Feria de San Juan sin artistas, porque ha sido la primera vez en la historia que se ha quedado la Feria de San Juan sin ningún artista y además yo creo que ha mermado mucho la feria y el descontento de todos los vecinos. Yo os transmito las quejas que hemos recibido todos, y yo sé que también vosotros, porque también me la han hecho llegar, que tanto nos han dado a esta parte como a vuestra parte. Se podría haber hecho si se hubiese querido. Claro que se podría haber hecho si se hubiese querido. Si lo hubierais dejado vosotros cerrado y firmado por el concejal de Hacienda, nosotros no habríamos tenido ningún inconveniente en llevar a cabo la feria que vosotros habéis diseñado, como tú bien dices, durante tres meses. Es una pena ese tiempo de trabajo. Pero también está la cuestión del concepto y del criterio en el gasto. Y nosotros tenemos otro criterio y hemos tenido artistas, si bien es cierto que no son nacionales, pero sí hemos tenido artistas de carácter local que han amenizado las ferias. Y la asistencia a las ferias ha sido bastante buena. Ya lo veremos cuando expongamos los resultados. Bueno, siguiente pregunta. Bueno, yo creo que es tan sencillo como haberse dejado preparado y estaba firmado y nosotros hubiéramos continuado. No, no estaba todo firmado cuando no hemos visto en esta situación, que no es. La siguiente pregunta es, concejal José Antonio Serrano, me parece que quería hacer una pregunta, ¿no? Me ha dicho. O Paloma García. El orden influye... Bien, es una pregunta que quería hacer bien al concejal delegado de Urbanismo y es que si es posible que se retome el tema de la aprobación inicial del plan general PA23 de Torrequebrada, que es la ampliación de esa zona verde que en la parte de Nueva Torrequebrada, donde se iba a hacer un particular, iba a hacer un parque para todos los vecinos de la zona, además de una zona de aparcamiento. Entonces, quería preguntar si eso se va a retomar, si es posible, porque ciertamente los vecinos se iban a ver muy beneficiados en una parcela que era edificable y que, sin embargo, se iba a convertir en una zona verde. Gracias. No solo se va a retomar, sino que ya se está retomando. La siguiente pregunta, señora Cifrián. Sí. Lo primero es que, por la transparencia que ustedes tanto hablan, nos gustaría contar nosotros también con el pacto de sostenibilidad o programático o de la estabilidad que ustedes hablan. Si, por favor, también como oposición tendríamos derecho a ver ese pacto, el pacto por la estabilidad y la programática o lo que usted ha hablado, que nos gustaría tenerlo como oposición también y por la transparencia que tanto abogan todos ustedes. Esa es la primera. manera. Lo segundo es que se han quedado muchas cosas pendientes y una de las cosas que nosotros hemos luchado mucho ha sido el tema de las urbanizaciones. Yo no sé a quién hablar, no sé si a quien lleve servicio operativo, a Salvador, a Vía y Obras. No lo sé a qué concejalía. Pero, por favor, no olviden a los vecinos de Sant'Angelo Norte. No lo olviden. Hay una serie de arbolados que nosotros hemos mantenido… No sé de qué se ríe ese señor. Ah, es que le hace gracia a los vecinos de Sant'Angelo Norte o… No, no, no. A ver, vamos a mantenerlo. Ah, no sé, es que como le ha dado un ataque de risa cuando he hablado de los vecinos de Sant'Angelo Norte, que son vecinos muy necesitados, sobre todo del apoyo… Voy a terminar igual si me deja usted o no. Eso también se lo digo. Usted sabe de qué le estoy hablando, ¿verdad, señor Villazón? No, a usted no le pregunto, le pregunto a señor Villazón. ¿Sabe de qué le estoy hablando? Hay una serie de arbolados que necesite, requiere un riego que hemos estado haciéndolo con los servicios operativos durante las tardes. Por favor, mantengan esos camiones cubas allí, porque si no se van a quedar, se les van a secar los árboles y más ahora en temporada de verano. Continúen con las actuaciones que estábamos haciendo nosotros allí, porque la asociación de vecinos así lo requiere y le ha costado un mundo. Y, por favor, no le abandonen. Mi ruego es que continúen, por favor, con eso, que no les olviden. Otra de las cosas es que, desde que la señora Susana Díaz convocó las elecciones autonómicas, los cualificas, los proyectos del cualificas se han quedado sin poder ejecutarse, se han quedado paralizados. Tenemos un montón de proyectos cualificas de los FOMI 2010, como se denominan. Nosotros ya hemos transferido por parte del ayuntamiento toda la aportación económica, el tercio que a nosotros nos corresponde como ayuntamiento, para poder ejecutar todos esos proyectos. Estamos hablando de proyectos de más de tres millones de euros. Se quedaron paralizados justo con la convocatoria, porque hace falta, para impulsarlos, la firma del nuevo consejero de Turismo, Comercio y Deportes. Y, al no haberlo, haber estado en un Estado, al no haber ahora mismo consejero, llevan paralizados desde el mes de enero todos esos proyectos. Proyectos que están esperando los vecinos. Entre ellos, y a mí se me ha quedado esa espinita, es el tema del pasaje El Potro, de la Plaza Múnich. Por favor, eso ya está al pliego para salir a licitación. Por favor, insistan a la Junta de Andalucía que firme quien sea el nuevo consejero, ahora que se ha formado Gobierno, para que puedan seguir adelante esos proyectos. Están todos ahí paralizados. Y, si no, también tienen que requerir prórroga para poder continuar con ellos. Porque les digo que desde el mes de enero o febrero que se convocaron las elecciones autonómicas está paralizado. Solamente ese ruego, que por favor insistan en que se firmen esas cosas que necesita el consorcio cualifica para poder continuar con los proyectos de Benalmádena. Nosotros haremos todo lo posible con la Junta para conseguir eso. También te pido que tú hables con Bendodo para ver si las subvenciones que habéis perdido en diputación nos puede dar otra prórroga para no perderlas. La de la Casa de la Cultura y la de Torremuelle. Un favor por otro favor. De Torre Quebrada, perdón. Un favor por otro favor. Ya que hemos perdido esa, a ver si no las tenemos que devolver y la podemos recuperar. Yo le garantizo, le garantizo que esas inversiones se iban a hacer. Ahora está la creatividad y su ingenio para poder hacerlo. El Partido Popular iba a continuar con esas inversiones y con esos proyectos. Ahora les toca a ustedes. No es, no. Yo lo que te pido es la ayuda. Igual que tú la pides, yo te pido ayuda. Yo sé que tú tienes más mano ahí en diputación con Bendodo y como necesitamos, que como habéis pasado el tiempo, pero el tiempo y el tiempo, necesitamos que nos den otra prórroga. La misma que usted nos pidió de los fomits. Yo creo que la obra había que haberla acabado ya, ¿no? Y todavía ni siquiera se ha empezado. Así que fíjate si necesitamos prórrogas. Le aseguro que nosotros teníamos garantizada esa inversión. Ahora les toca a ustedes. Por lo menos le pido que aquello que está garantizado con toda la aportación económica hecha en los fomits, en los cualifica el consorcio que tiene el tercio correspondiente del Ayuntamiento de Benalmádena, no perdamos proyectos valorados en más de 3.600.000 euros beneficiosos, que sería Plaza Olé, reforma de Plaza Olé, la reforma de la Antigua Nacional 340, la Avenida Antonio Machado, entre Correos y el Centro de Exposiciones, el alumbrado, que va desde el Centro Marimar hasta el Bilbil, que va entero cambiado toda la zona del paseo, Plaza Múnich, Pasaje El Potro y todos esos proyectos. 3.600.000 euros, por favor, impulsenlo. Porque si no, tienen que empezar a pedir prórrogas. Y ya le digo. No te preocupes que se va a impulsar todo. Lo que quiero es que como tú ese dinero lo tenías garantizado y lo que te importa solo... ¿Pero si está ya aportado? Pues es que no estás escuchando. Ese dinero está aportado ya en el consorcio cualifica el tercio correspondiente al Ayuntamiento de Benalmádena. Te estoy hablando yo. Te estoy hablando de lo de diputación. Que me dices que ese dinero lo tenéis garantizado. Y como yo sé que a ti lo que te importan, a los vecinos, sobre todo, igual que lo tienes garantizado para ti, me imagino que conseguirás que esté garantizado para nosotros, ¿no? En ello está también su labor para conseguir subvenciones. Se requiere una serie de requisitos que nosotros sí lo contábamos. Pero si tú lo tienes garantizado ya. ¿Pero quieren la Casa de la Cultura entonces? ¿Ahora se llena? ¿Tienen la Casa de la Cultura? A ver, señor Azifrián, yo asumo el ruego de impulsar todos esos expedientes porque creo que es bueno para el pueblo de Benalmádena. Pero le pido, por favor, que no tome esa actitud vengativa porque quien se perjudica no es este equipo de gobierno, son los vecinos y vecinas de Benalmádena. Entonces, si usted puede venir con nosotros a diputación y garantizamos esas subvenciones, yo le invitaría a que venga conmigo a Madrid para recuperar esos fomis, si le parece. Yo asumo el ruego. ¿Le parece? Si la actitud vengativa es pedir que se impulsen unos proyectos que están paralizados por la Junta de Andalucía, perdóneme usted, pero no es venganza, es que tienen derecho a los ciudadanos. La actitud vengativa es decir que la creatividad es nuestra y que usted no tiene nada que ver. Yo le pido, la puerta de la alcaldía está abierta. Le estoy hablando de los fomis 2010, que están garantizados, como tiene que hacer. En ello estamos, por eso le estoy rogando al señor Villazón. ¿Alguna pregunta más, señora Azifrián? Siguiente pregunta, señor Juan Olea. Buenos días a todos y a todas. En aras de seguir trabajando, haciendo una oposición constructiva, nos gustaría solicitarle y rogarle al señor alcalde presidente que nos puedan facilitar a nuestro grupo municipal lo que son todos los teléfonos, todos los correos electrónicos de todos los concejales que forman el equipo de gobierno para así poder trasladarle cualquier tipo de incidencia o de queja vecina. Y por otra parte quería hacerles una pregunta, y era que pedimos y solicitamos cuáles son los miembros de los concejales con dedicación que forman parte del Consejo de Administración de Mavesa y la retribución que van a tener. Vale. Respecto al ruego de los teléfonos y de eso, por supuesto, te lo vamos a pasar. Yo, es más, creo que nuestra secretaria de Alcaldía ya tiene el listado y no sé si lo habrá pasado. Ahora me informaré de que esté ya… De todas formas, en la página web del ayuntamiento ya están los horarios, están los teléfonos de todas las delegaciones, están las declaraciones de bienes, está todo… Próximamente publicaremos la nómina de todos los cargos públicos, empezaremos a vertir lo que es toda la documentación relativa a la transparencia y, por supuesto, vamos a poner en marcha también las agendas de los cargos públicos del equipo de gobierno para que sean públicas. Entonces, todo eso lo vamos a hacer. Respecto a la otra pregunta, permíteme que te responda por escrito, porque no tengo los datos aquí ahora, ¿vale? Muchas gracias. Durante los tres últimos años… Es que no podemos estar así, es que los demás compañeros quieran hacer preguntas. Vamos a intentar hacerlas todas de una vez. Yo le dejo a una pregunta ahora, pero la próxima vez intente, por favor, hacerlas todas de una vez. Se me ha pasado, se me ha pasado. Es una cosa importante, nosotros entre años no lo habíamos olvidado. Todas las convocatorias de los actos institucionales, así lo hemos hecho desde el Gabinete de Comunicación. Siempre se les ha enviado a todos los miembros de la corporación municipal. Nosotros ya, ha habido dos y no se nos ha enviado. Se ha invitado por Facebook al Partido Popular y gracias a Dios que no hemos enterado por el Facebook. Porque lo lógico es que se mande a través del Gabinete de Prensa, de protocolo, de comunicación, o como le quieran ustedes llamar, todos los actos institucionales. Somos miembros de la corporación municipal. Entonces, en pro de la transparencia, por favor, les pediría que nos convocasen a todos los actos institucionales. Es que ya han tenido dos y no nos hemos enterado. Nadie nos ha invitado, ¿vale? Gracias, señora Cifrián. Le pido que acepte nuestras disculpas. Llevamos solo tres semanas. Estamos intentando hacer, empezar a rodar la maquinaria. Pero que este problema no es un problema de las últimas dos semanas. Que esto en los últimos tres años se ha dado bastante a menudo. Nosotros hemos tenido los mismos problemas a la hora de acudir a actos públicos. Pero yo le garantizo que vamos a intentar, en la medida de lo posible, que los próximos actos puedan ustedes venir y se le invite como miembro de la corporación. Que son, evidentemente. Venga, muchas gracias, señor. Bueno, ante todo, buenos días. Bueno, con las modificaciones que se han llevado, que aquí se han aprobado en este pleno, en esta sección plenaria, dentro de lo que es el capítulo uno, si nos gustaría que nos facilite la información cuando proceda de las modificaciones que se han hecho en los conceptos de lo que son las retribuciones. Eso por un lado. Y por otra parte, la segunda pregunta. Bueno, hemos tenido conocimiento también por los medios de comunicación, de la visita institucional del señor alcalde de Mijas. Y donde, bueno, se ha podido leer, hemos podido ver también en televisión, que se van a impulsar proyectos en común o líneas de actuación en común. Y simple y únicamente, si nos pueden informar, por si desde el Partido Popular podemos apoyar, podemos ayudar en algo, pues, que aquí nos tienen. Pero si nos gustaría conocer cuáles son esas líneas o esos proyectos en común que se pueden llevar a cabo. Responde a la primera pregunta el señor concejal de Hacienda y yo le respondo a la señora. Como es natural, se os trasladará las modificaciones de crédito que se hayan realizado. Sí, evidentemente os invito a participar cuando tengamos claro qué proyectos vamos a impulsar comúnmente. Ahora mismo es solo un boceto, solo un proyecto de ideas, ¿no? En los próximos meses pondremos en marcha alguna iniciativa común y os invitaré a que participéis. Me parece que el señor Juan Antonio Lara tiene también una pregunta. Son varias que las hago también, que ruego, por favor, se me conteste. Bueno, una que se quedó anteriormente en el punto número 7 de la relación de cargos corporativos, en el cual estaba preguntando que no venía en esa relación la delegación de Hacienda, economía, modernización y eso. Y yo necesitaría saber si ha sido un error, una salvedad o que en un futuro se va a llevar esa o se va a aprobar esa delegación. Es que no lo sé, no se me ha contestado y no lo sé, por eso quiero la explicación. ¿Te va a responder el concejal delegado? Yo soy el concejal delegado, yo no voy a tener dedicación exclusiva porque las circunstancias personales mías me van a permitir hacerme cargo de la delegación y suponer un ahorro al ayuntamiento no cargando y llevando la delegación. La delegación no lleva dedicación exclusiva. Gracias. Y después de lo que se ha estado hablando, es decir, tengo preocupación por la Casa de Cultura, cómo que se va a hacer, cómo se va a llevar, cómo se va a retomar, quisiera si se tiene algo a lo mejor ahora o en primicia o las líneas de actuación quisiera saberla. También de ese plan de asfaltado que se quedó encima de la mesa, quisiera saber si se ha retomado, si se sabe algo al respecto. Efectivamente, igual que comentó el señor alcalde, yo iba a decir directamente en este ruego de que yo quiero que mi nómina se publique en ese portal de transparencia y ya lo ha comentado y lo va a hacer, vamos, no tengo ningún problema, yo quiero que se haga, lo iba a lanzar directamente, me ruego. Y también en relación con lo que estamos viendo a través de medios de comunicación, hemos estado también viendo y observando que ha mantenido reuniones con el actual alcalde de Torremolinos en relación con un proyecto que hay de comunicación del polígono, industria arrollada a miel, una vía de acceso entre los dos polígonos. Por lo menos para mantenerlo informado y saber en qué situación se encuentra, qué es lo que se ha tratado, etcétera. Gracias. Vamos por parte, señora Galán. Bueno, el tema de la Casa de la Cultura se está limpiando, se está volviendo a instalar toda la parte escénica que se había quitado y tenemos probablemente para la semana próxima, tenemos pensado hacer una reapertura de la Casa de la Cultura, todos los grupos que formamos este equipo de gobierno estábamos en contra de la obra de ampliación de la Casa de la Cultura. De todas maneras, la subvención no se pidió la prórroga, con lo cual está bastante complicado y el tema está en que nosotros querríamos recuperar esa subvención, pero para remodelar solo el salón de actos de la Casa de la Cultura. Entonces, en eso estamos trabajando y en eso queremos seguir trabajando, pero la Casa se va a abrir dentro de una semana aproximadamente, contando además con las asociaciones culturales de este municipio. Perdona, Elena, la prórroga se pidió y nos dieron seis meses más y terminaba en mayo. La prórroga se pidió. Está terminada la prórroga. El caso es que hay que devolver la subvencionadora y además con intereses, que hay que pagar intereses. Bueno, eso es lo que nos han dicho los técnicos municipales y yo, frente a su criterio y el suyo, entiendo que el de ellos es bastante más razonable y legal en este sentido. Bueno, por eso he tendido la mano, para que vengáis con nosotros a la Diputación y a ver si podemos salvar esa inversión, que seguro que es buena para el municipio. La siguiente pregunta, si me recuerda, señor, el plan de asfaltado. Referente al plan de asfaltado, esa es una obra que hay que acabar antes del 31 de diciembre. Ahora lo que estamos teniendo una reunión con los técnicos, sobre todo para ver las fechas más idóneas para hacer el asfaltado. Se está pensando que a lo mejor en algunas calles no sería idóneo hacerla en el verano, por lo que pudiera suceder, y se está estudiando de aquí al 31 de diciembre el periodo que vamos a ir asfaltando, pero se va a seguir hacia adelante todo. El proyecto de... Ah, vale, sí. Me ha dicho, mira, señor Lara, con el alcalde de Torremolinos aún no hemos tenido ninguna reunión a nivel institucional. Tuvimos una reunión durante la campaña, porque somos compañeros de partido, y los dos acordamos impulsar lo que era la comunicación a través de un puente por lo que era la organización La Leala. En ese sentido, yo hablé por teléfono con el alcalde de Torremolinos y sigue teniendo el mismo interés que nosotros en impulsarlo, pero no hemos tenido tiempo material. Llevamos solo tres semanas. Durante los próximos meses intentaremos sentarnos e impulsar ese proyecto que es beneficioso tanto para Torremolinos como para Benormadena. Igualmente, le tiendo la mano si quiere participar, por supuesto, estamos abiertos a todo tipo de iniciativas que puedan ayudar a culminar ese proceso. Gracias. ¿Alguna pregunta más? ¿El pleno del mes que viene? ¿Se nos reunirá una junta de portavoces? Sí, haremos una junta de portavoces antes del próximo pleno. Vale, pues ya sin más nada levantamos la sesión. Muchas gracias a todos y buenos días.